El presidente de la Defensa de la Defensa de la Defensa de la Dirección en la conducción de los institutos de centralidad y la medalla del Ministerio de la Defensa Nacional. Las condecoraciones al señor doctor Luis Fernando Ramírez Acuña, ex-ministro de la Defensa Nacional. Impuestas en acto especial de acuerdo con el reglamento de ceremonial militar. Un placer dado en Bogotá, Distrito Capital, a los cinco días de... ¡Gracias! 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 A continuación...